La Federación de Trabajadores de Salud en la Ciudad del Alto están anunciando un paro de 72 horas, han dicho que este paro va a ser a nivel de toda la Ciudad del Alto donde están acusando por el Ministro de Salud de buscar divisionismo está buscando fracturar este sector, mencionaron también están pidiendo más ítem están pidiendo más ítem y no están de acuerdo con el incremento salarial que le están ofreciendo ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Que la venceremos! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, lucha es dura! ¡Que la venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ...que no está cumpliendo, lamentablemente, no tenemos insumos, tenemos carencia de todos para dar una buena atención al paciente por tanto, nuestras peticiones injustas no es para los funcionarios precisamente, para dar una buena atención a los pacientes que acuden a toda la Ciudad del Alto ¿Cuántos centros de salud estarían afectados? ¿Cuántos pueden acatar del pado? Estamos acatando porque pensamos que en las 24 horas que ya hicimos iba a haber acercamiento de las autoridades, lamentablemente no hay luego hemos hecho de 48 horas y ahora estamos de dos porque no escucha no entiende, o sea, la salud del pueblo no le interesa a las autoridades como se asume, podemos ver esa situación ¿Y cuántos centros de salud estarían afectados? ¿Cuántos pueden acatar del pado? ¿Para qué, compañeros? No, todos los establecimientos de salud del Alto hospitales y sedes de salud que son diferentes centros Bueno, de esta manera escuchamos las palabras de los trabajadores de salud que están pidiendo más ítems para los hospitales Hemos vuelto de un ampliado nacional Atención, compañeros, por favor Hemos retornado de un ampliado nacional Se ha llegado a la ciudad de Montero el día martes, anterior semana en la cual, compañeros, la confederación ha dado la situación en la cual el ministro está viniendo teniendo la intención de querer fracturar a nuestro sector, compañeros Les digo fracturar, compañeros porque se ha dado la tarea de llamar a las federaciones sin consultar a la confederación sin considerar a las federaciones regionales como el Alto Por esta situación, el ampliado nacional ha determinado, compañeros buscar la unidad y la fortaleza de todos nuestros sectores a nivel nacional el compromiso y movilizarnos en un parro de 72 horas que inicia el día de hoy Compañeros, no vamos a permitir que quede en cada uno de ustedes No vamos a permitir ningún tipo de intención de las autoridades de querer fracturar nuestro sector Para nada en el alto, compañeros Nosotros, el sector de la salud pública en estos más de 5 años, compañeros no hemos visto que al sector se lo quiera fracturar Hemos visto varias cores, varias fejubes, varias organizaciones divididas Pero salud nunca se dividió y no lo vamos a permitir, compañeros, por favor El cada uno de ustedes Por otro, compañeros La propuesta que plantea el gobierno a nuestras preocupaciones referente al crecimiento vegetativo, compañeros no es responsable y eso les estamos diciendo a la prensa Son 700 ítems que nos está proponiendo el gobierno De los 2.307 ítems a nivel nacional que plantea solamente a nivel nacional está planteando 700 ítems Y en un análisis técnico que hemos hecho, compañeros como sector, como regional del alto como regional del alto solamente el alto, la ciudad del alto la federación del alto necesita 1500 ítems, el alto nada más ¿Y cuánto nos ofrece el gobierno? 700 ítems Si estos 700 ítems nosotros, compañeros, los dividimos entre las 14 federaciones que estamos afiliados a la confederación nos llegará sobre 50 ítems al alto lo cual, compañeros, no compensa para nada la necesidad de la población ni siquiera la necesidad, compañeros, que tenemos cada uno de nuestros centros de salud y hospital Por esta situación nosotros nos certificamos en nuestro paro de 72 Por otro lado, compañeros entendíamos hasta el día del ampliado de que se estaba trabajando en un incremento salarial que a nuestra necesidad es la esperanza, compañeros de que el incremento salarial por lo menos sea más del 5% para nuestro sector pero la burla para nuestro sector pero en estos días, compañeros por parte de las autoridades cuando nos plantean un 1.5% compañeros, esto es una burla y esto no lo vamos a permitir compañeros, hemos ofrendado vidas estos más de dos años en este tiempo de pandemia ¿Qué nos han dado las autoridades del gobierno? A nivel municipal a nivel departamental a nivel nacional no nos han dado nada una y otra vez y no nos da y ahora que nos vengan con un planteamiento de un 1.5% es una burla que no vamos a aceptar para nada, compañeros Eso es otro punto también en el cual se ha analizado y se ha certificado de que vamos a seguir movilizados Por otro lado, compañeros el respecto a la jornada laboral que se ha querido se ha querido debatir la semana pasada o hace dos semanas se ha puesto en mesa o se quiere poner en mesa de diálogo nuestra jornada laboral el de trabajar seis horas quiere trabajar seis horas quiere plantear en mesa no permitir es una conquista a la cual nosotros jamás vamos a denunciar nosotros le hemos dicho en el 2002-2003 nosotros no nos negamos compañeros nosotros no nos negamos a trabajar ocho horas pero que nos incorporen a la ley general del trabajo mientras tanto, compañeros no vamos a permitir que se ponga en ningún tipo de mesa de diálogo nuestra jornada laboral por otro lado, compañeros de la misma forma el tema de la estabilidad laboral hemos visto con muchas preocupaciones todos los compañeros han sido han sido han sido han sido instituidos por parte de la comunidad de los ciudadanos por ejemplo tenemos hospitales de Correa y hospitales de los Andes que están haciendo esta protesta por más ítems por más ítems están cumpliendo con la ley la ley 1393 que ha sido promulgada el año pasado en septiembre en septiembre compañeros en la cual en la cual compañeros y sedes departamentales dar de uso del frijerio de uso del frijerio verle a sus posibilidades a todos los sedes y a cada uno de los terceros del país lo cual no es el tercero del país lo cual no se está cumpliendo hemos planteado el lunes ¿cuánto nos han planteado compañeros de frijerio nos han planteado un boliviano por día entonces ese tipo de burlas nosotros no vamos a permitirle ni a la gobernación ni al ministerio por esto y por muchos puntos más compañeros es que estamos convocados a esta lucha que está iniciando el día de hoy el día de hoy compañeros nuevamente nosotros vamos a movilizarnos al peaje como lo hemos acordado les vamos a pedir de manera ordenada nos podamos ir dirigiendo al peaje para hacer sentir nuestra molestia y hacer conocer a la población nuestra preocupación muchas gracias compañeros que nos han planteado un saludo que nos han planteado un saludo que nos han planteado